El arequipeño Amador Núñez Perea revalidará su título latinoamericano de la categoría máster en la modalidad individual. Y creemos que es muy factible, podemos hacerlo, ¿no? Todo depende del momento, depende de muchos factores realmente. Competirá esta semana en la ciudad de Villavicencio, Colombia. En Costa Rica en noviembre del año pasado llegamos a la final y no la desperdiciamos, logramos el título, le ganamos a un brasileño la final. Ese es mi mayor logro al momento, ¿no? El arequipeño va como la raqueta número uno del seleccionado peruano. En el 2005 en Uruguay logró el título latinoamericano por equipos, logro que busca reeditar. Vamos tres jugadores de la equipa de la delegación, que son 17 jugadores, son 14 de Lima y tres de la equipa. Viajo junto con Hernán Arias y Alejandro Tapia. Y estamos pues con todo el entusiasmo de que podemos superar inclusive la performance del año pasado, ¿no? Si bien es cierto que conseguí el título individual yo el año pasado, pero ahora por equipos podemos hacer algo más. Y estamos seguros de que podemos con todo el equipo que vamos ahora, tanto en Dama como en Verrón, lograr de repente el campeonato, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Amador Núñez lleva en la sangre el tenis de mesa. Después de competir en este latinoamericano de Colombia, defenderá los colores de Arequipa en el Nacional Absoluto a disputarse la próxima semana en nuestra ciudad.